noticia michoacán pioneros en la información y ahora tocando esa parte también en donde el día de ayer salió un comunicado donde la secretaria de educación pública dice de no al regreso a clase pues eso también ya depende de cada padre de familia porque porque si todos recordamos ahorita la educación está a lo que el padre de familia quiera el padre de familia quiere que sea virtual es virtual y el padre de familia quiere que sea de manera presencial es de manera presencial porque no hay nada que obligue a tu hijo o al padre de familia a llevar a su hijo a la escuela en este tema de salud entonces yo no estoy ni en contra ni a favor de mis amigos de la secretaria de educación pública ni los maestros que son los que me han estado pidiendo y ahorita una directora del yo creo que es del más grande jardín de niños o del niño que tiene o del jardín de niños que tiene más matrícula en sacar está contagiada y como ellos pueden numerar un sinfín de maestros que están contagiados entonces para qué para qué arriesgarse para que provocar una situación mayor compleja nm noticias pioneros en la información